que tal buenas noches hay una canción muy hermosa que quiero compartir con ustedes es una canción del ministerio rey de reyes que se llama Jesús amado de mi alma y es una canción muy hermosa y bueno vemos que salen esta noche para todos ustedes Jesús amado de mi alma Jesús no te dejaré me sacaste de la oscuridad me trajiste libertad y ahora sé que el amor necesito mi precioso Dios jamás te dejaré mi salvador mi mejor amigo yo te adoraré por la eternidad Jesús amado de mi alma Jesús jamás te dejaré me sacaste de la oscuridad me trajiste libertad y ahora sé que te amo te necesito mi precioso Dios jamás te dejaré mi salvador mi mejor amigo yo te adoraré por la eternidad Jesús jamás te dejaré Jesús jamás te dejaré ¡Gracias!